Hoy está muy quente esta mesa. Ahora tenemos muchos, muchos cubiertos para comer. ¡Au! 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 ¡Qué pico! ¡Espírituos de Navidad! ¡Pero! ¡Hoy! 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 ¡Una mesa sencilla! ¡Eso no tiene su presentación! ¡Cuando haya sido próspero! ¡Tiene que encontrar todo perfecto! ¡Ah! ¿Dónde están estos mensajeros que dijeron que me iban a ayudar? ¡Hey! ¡Sichas! ¡Por favor! ¡Sichas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!